Más obras para la paz. La doble vía Guarina-Tiquina es una realidad. Esta moderna carretera se constituye un conector del intercambio comercial entre Bolivia y Perú, con una inversión superior a los 239 millones de bolivianos y una longitud de 25 kilómetros. La doble vía integra la región del lago, fortaleciendo el turismo y garantizando un mayor desarrollo para Bolivia. Se constituye una vinculación caminera para potencializar las capacidades de los sectores productivos de las zonas agrícolas y piscícolas. Somos el gobierno de la industrialización, unidos hacia el Bicentenario. ABC, uniendo Bolivia.